Este viernes 19 de octubre en la sede de la Villa Morira Castillo se produjo la certificación de dos programas del PRODEMO Aprendiendo a Emprender y Mejorando Mi Negocio y para hablar de esto estamos junto a la directora de Desarrollo Comunitario de IDECO la señora Francisca Rubio. ¿Cómo estás Francisca? Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo certificando un grupo de 32 mujeres Este es un curso que lo organizó la Fundación PRODEMO pero que trabaja en general con nosotros muy unidos en todo lo que es capacitación a mujeres jefas de hogar Esto es una certificación que se suma a varias actividades que el PRODEMO ha hecho en conjunto con ustedes Sí, en realidad llevamos durante el año y desde el año pasado haciendo muchas actividades en conjunto en distintos sectores, no solamente en Paine Centro, en distintos sectores de la comuna incluso algunos también unidos con INDAP así que ha sido bastante provechoso nuestro trabajo en conjunto que creo que lo vamos a fortalecer ¿Y de aquí en adelante viene alguna otra actividad importante junto con PRODEMO? En el año ya estamos como terminando los cursos, se están certificando los cursos y todo lo que sea programación para el próximo año ¿Cómo has visto la participación de las mujeres a través de este año en este tipo de certificaciones y de cursos? A mí me llama la atención cómo ellas incluso viniendo sectores, algunas alejados, participan y llegan a nuestra convocatoria Ayer de hecho tuvimos otro seminario en Dideco, en la sala de espera de Dideco casi con 50 mujeres que fue un seminario muy bonito algunas de ellas estuvieron, las que están hoy día acá estuvieron también que era para trabajar la autoestima, valorarse a sí mismas y a mí me llama la atención cómo se dan el tiempo y valoran la importancia que tienen ellas mismas superarse porque así superan también a su familia y por supuesto a nuestra comuna y a nuestro país ¿Y este curso tuvo una extensión más o menos de medio año, ocho meses? Claro, desde que se inició fue en marzo con todo lo que es primero el contacto con las personas planificar el proyecto, buscar el local todo requiere de mucha infraestructura y de mucho trabajo previo y por supuesto un curso largo porque fue importante fue un curso que aprendieron a coser, que aprendieron mermeladas o sea un curso que realmente requirió de una preparación mayor Perfecto, muchas gracias De nada, mucho gusto y muchas ganas siempre de estar participando con todo el proceso de las mujeres y para el perfeccionamiento de ellas, gracias Muchas gracias, pues Y nosotros por mientras vamos a ir a ver algunas de las declaraciones de la directora provincial del PRODEMO, Carolina Mauri con respecto a la importancia que se le atribuye el que se esté capacitando a las mujeres de nuestra comuna Estoy muy orgullosa, muy orgullosa y yo sé que están ahí muy bien porque tienen el poder de ser mujer y eso es la base de la sociedad Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso, de lo que hemos logrado, de lo que hemos aprendido y del camino recorrido Hay muchas caídas y muchas levantadas, gracias a Dios Y en esas levantadas es donde tenemos que agarrar la fuerza para seguir avanzando Se crea un equipo en la municipalidad tremendamente esforzado por ustedes, tremendamente apoyador Yo, cualquier cosa que ustedes necesiten, va bien Apoyense en la Fernanda, en la Alejandra, en la Francisca, en el alcalde En todo el equipo de trabajo para ustedes Una de las alumnas, en este caso del seminario Mejorando Mi Negocio, Rita Gutiérrez También entregó un saludo a las presentes, destacando por supuesto la experiencia que ella junto a sus compañeras vivió durante aproximadamente medio año que duró el curso Vamos a ver sus palabras Nosotros como familia de casa siempre estamos preocupadas de hacer las cosas, lo que hacer Preocuparse de los hijos, preocuparse de todo Y al final estamos nosotros Entonces ahora que ustedes nos den la oportunidad de dar una opinión, sobre todo a las mujeres, puras mujeres O sea, nos sentimos felices, felices de decir, escucha, nosotros podemos, podemos Porque podemos estar, uno a uno que sea, brindándonos, aprendiendo y salir de la casa también Porque nosotros, la casa es la casa Bueno, y otro saludo también importante de parte de las autoridades Lo entregó el alcalde subrogante de nuestra comuna, Francisco Llanos Quien también destacó la importancia como género hombre De que las mujeres se integren a la economía de nuestro país Y también la importancia de que como personas ellas crezcan y se desarrollen Aprendiendo nuevos cursos y también cualidades y calificaciones Vamos a ver estas palabras Yo personalmente y a nombre de la municipalidad Le agradecemos la participación en este curso La invitamos a seguir motivada, porque en el fondo este es un puntapié A seguir creciendo, a seguir haciendo cosas A seguir descubriendo capacidades que están Que están en cada uno de ustedes Y valiosamente diferentes en cada una Que podemos complementarnos Entonces la invitación y el agradecimiento por parte del municipio Es a... Gracias por haber participado en este curso Y la invitación es que sigan atentas Porque en el fondo ustedes nos demandan Que día a día tengamos actividades Que nos permitan en el fondo trabajar en todo el mundo Bueno y con estas palabras de estas autoridades Nosotros queremos despedir esta certificación Felicitamos a todas las mujeres que se certificaron en estos dos cursos el día de hoy Y por supuesto le agradecemos a usted también Por habernos seguido a través de las pantallas de Paine TV Que estén todos muy bien Nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!